En un tiempo reiremos y recordaremos el gran baile en la plaza Puede que nos encontremos o nos echemos de menos Imaginaré que vuelvo a mirarte Tantas cosas han pasado, poco tiempo por creernos Volver a notar tu piel y acariciar tu pelo Quiero que los sueños que quedan por nacer Se cumplan poco a poco al cien por cien Y que las estrellas que caigan detrás de las montañas Sean deseos que cumplir mañana En todo el universo no hay nadie despierto Solo yo y no te encuentro No quiero perder el tiempo, tampoco ese velero Que quiere romper con las olas Sentir tu mundo otra vez Y que no existan horas Como dice la canción Nada se pierde, todo se transforma Quiero que los sueños que quedan por nacer Se cumplan poco a poco al cien por cien Y que las estrellas que caigan detrás de las montañas Sean deseos que sean deseos por cumplir mañana No, quiero que bailemos Quiero que bailemos poquito a poco No, quiero que bailemos hasta que salga el sol Cuando vuelvas no sabremos la verdad Si hemos perdido el tiempo No se trata, va de esperar ¡Madrid! Impaciente por perderme en tu piel Que me digas susurrando Que tienes ganas de volver Cuando vuelvas no sabremos la verdad Si hemos perdido el tiempo No se trata, va de esperar Impaciente por perderme en tu piel Que me digas susurrando Que tienes ganas de volver Quiero que los sueños que quedan por nacer Se cumplan poco a poco al cien por cien Y que las estrellas que caigan detrás de las montañas Sean deseos por cumplir Quiero que los sueños que quedan por nacer Se cumplan poco a poco al cien por cien Y que las estrellas que caigan detrás de las montañas Sean deseos que cumplir mañana No, quiero que bailemos poquito a poco Quiero que bailemos hasta que salga el sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!